Realizar rutinas en el tema de higiene del sueño, la resiliencia y el autocuidado son pasos claves para mantener la salud mental de los costarricenses y de todos los habitantes del territorio nacional en esta emergencia sanitaria. Contrarrestar la ansiedad es posible con la aplicación de herramientas que fomenten la seguridad y el bienestar emocional de las personas. La ansiedad es un síntoma, una alerta que se muestra de forma distinta en cada persona. Suele presentarse ante la imposibilidad de hacer algo. Se manifiesta mediante emociones como la inquietud y nerviosismo. Debemos trabajar constantemente en el tema, prestarle atención y más aún en momentos en donde vivimos inmersos en una emergencia nacional sanitaria con múltiples consecuencias. El autocuidado es una de las mejores herramientas que podemos realizar para mantener la salud en todos los aspectos. Así lo mencionó la doctora Tatiana Pasos, la jefe nacional de consulta comunitaria de la Cruz Roja Costarricense. Tratar las consecuencias en el plano de la salud mental es posible mediante varias prácticas como la aplicación de una rutina previa en el tema de higiene de sueño, en la cual se recomienda reducir y dejar de utilizar el celular o dispositivos electrónicos al menos 45 minutos antes de ir a descansar, ya que la luz de estos dispositivos dilata las pupilas, lo que fomenta el estado de vigilia y la incapacidad de conciliar el sueño de una forma sustentable. El sueño es un elemento primordial en la salud mental de las personas, por lo cual también se invita a la población a mejorar los hábitos alimenticios antes de dormir. Estar informados es necesario en esta emergencia por COVID-19. Es una manera de bajar los niveles de ansiedad al conocer cómo debemos protegernos de este virus. Y esto solo es posible mediante la aplicación de los protocolos mencionados de forma constante por el Ministerio de Salud, ya reiterados por las instituciones que trabajan en la primera línea de respuesta. Sin embargo, una sobreinformación no es óptima para la salud mental. Es por eso que la Cruz Roja Costarricense continúa motivando a la población a generar roles de información en donde obtengan acceso al contenido día de por medio, por ejemplo, evitando así la sobreinformación que en muchos casos está generando cuadros de pánico, temor, ansiedad, fobias, entre otras patologías, las cuales están provocando altos niveles de estrés por desgaste emocional en todas las personas del territorio nacional. La Cruz Roja Costarricense contribuye a reducir y prevenir la exposición y la vulnerabilidad comunitaria mediante el fomento de la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Es por esto que brindan una serie de recomendaciones a la población a aplicar en esta emergencia sanitaria, donde los niveles de ansiedad incrementan por múltiples razones y la salud mental se ve afectada.